Hola, mi nombre es López Gatelli, estamos en un laboratorio de electrónica de la institución universitaria Pascual Bravo, la práctica que vamos a ver hoy es recortadores o limitadores. La finalidad de esta práctica es comprobar experimentamente el comportamiento del P2 semicondutor con un circuito recortador, determinando mediante las formas de ondas respectivas cada uno de los parámetros de voltaje y tiempo. Los equipos y elementos que vamos a utilizar en esta práctica son osciloscopio, transformador, protoboa, resistencias y diodos. Previamente hemos hecho la conexión del transformador y del osciloscopio a los circuitos, recortador serie positivo, recortador paralelo negativo, recortador paralelo positivo y en el osciloscopio vamos a verificar la señal de entrada azul y de salida amarilla para verificar el voltaje de entrada, el voltaje de salida, tiempo de conducción y tiempo de no conducción a la salida del circuito. La primera parte de esta práctica es ensamblar el circuito recortador serie positivo y con el osciloscopio vamos a tomar las medidas de voltaje de entrada y voltaje de salida. El voltaje de entrada es de 21.98 voltios, el voltaje de salida es de 10.69 voltios, ahora vamos a medir el tiempo de conducción y el tiempo de no conducción. El tiempo de conducción es donde la onda no está siendo recortada. El tiempo de conducción es de 8.32 milisegundos, ahora vamos a medir el tiempo de no conducción. que es cuando la onda está siendo recortada. El tiempo de no conducción es de 8.4 milisegundos. La segunda parte de esta práctica es ensamblar el circuito recortador paralelo negativo y con el osciloscopio vamos a tomar las medidas de voltaje de entrada y voltaje de salida. El voltaje de entrada es de 21.98 voltios, el voltaje de salida es de 11.68 voltios. Ahora vamos a medir el tiempo de conducción y el tiempo de no conducción. donde el tiempo de no conducción es donde la onda está siendo recortada. El tiempo de no conducción es de 8.24 milisegundos. Ahora vamos a tomar la medida del tiempo de conducción que es donde la onda no está siendo recortada. El tiempo de conducción es de 8.24 milisegundos. El tiempo de conducción es de 8.24 milisegundos. La tercera y última parte de esta práctica es ensamblar el circuito recortador paralelo positivo y con el osciloscopio vamos a tomar las medidas de voltaje de entrada y voltaje de salida. El voltaje de entrada es de 21.98 voltios, el voltaje de salida es de 11.88 voltios. Ahora vamos a medir el tiempo de conducción y el tiempo de no conducción. El tiempo de conducción es donde la onda no está siendo recortada. El tiempo de conducción es de 8.8 milisegundos. Ahora vamos a medir el tiempo de no conducción. El tiempo de conducción es el tiempo del tiempo, pero al menos que realmente El tiempo de no conducción es de 8.16 milisegundos. Como conclusión podemos afirmar que los circuitos recortadores permiten suprimir controladamente parte de los semiciclos de las ondas seduitarias. ¡Gracias!